Pero quien está encantadísima es mi compañera Amar, que justo está en Surplant con Elia Carrido. Vaya con los pascuaros que tenéis, ¡qué bonito! Muy buenos días, Ana. Nos hemos venido hasta el vivero Surplant, que se encuentra en la Sierra de Córdoba. Y bueno, pues aunque este año estemos hablando mucho de la Navidad, que la vamos a vivir de una manera un poco más especial, lo que sí está claro es que va llegando esta fecha y ya tenemos en nuestros viveros, en nuestras floristerías, la flor de pascua, se llama poinsettia y bueno, pues en este vivero hay ya bastantes ejemplares para que vayamos decorando nuestra casa de rojo. En cualquier caso nos lo va a contar todo muchísimo mejor la encargada de este vivero de Surplant, Noelia García. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues que ya tenemos por aquí flores de pascua, que ya podemos ir decorando la casa de Navidad para esta Navidad tan atípica. Ya podemos empezar a manejar un poquito, ya tenemos variedad de colores, de surtidos, de tamaños, para ir dando un poquito de motividad en los tiempos que estamos. ¿Y la gente se las está llevando? Sí, ya ha empezado, parece que no, pero la gente tiene muchas ganas de Navidad. Han empezado ya a anivarse y han empezado ya a llevar esa cosita, sí. Bueno, pues nada, ¿esta planta qué cuidados necesita? ¿Dónde la podemos poner en casa? ¿Cuánto tiempo dura? Cuéntanos un poco acerca de ella. Pues es una planta que viene mucho mejor fuera porque la calor le va muy mal, pero los días esenciales en esta época, pues, donde se disfruta dentro entonces. Y luego, lo que es los cuidados, su humedad, incluso cuando se pasa la temporada, se puede cortar, se saca fuera la sombra y aguanta perfectamente para el año siguiente. No tiene problema ninguno, es muy buena. Pues nada, si tenemos buena mano con las plantas, no tendremos que comprar de un año para otro. Claro, luego de un año para otro lo que hay que echarle es su abono para que cojan su tonalidad. Siempre, por ejemplo, al venir el frío más tarde, cogen la tonalidad un poquito más tarde, pero no pasa nada. Se puede acompañar con plantas nuevas y tenemos tonos diferentes, incluso ya al tener también tonalidades diferentes, que tenemos ahí tonos amarillos, tonos rosas, tenemos variedades diferentes, tamaños diferentes, tipo copitas, bolas más grandes, pues podemos tener más surtidos. Bueno, es una planta que decora muchísimo y, desde luego, hace dulce en Navidad y es tipiquísima. Si te quería preguntar cómo estáis viviendo en este vivero, concretamente, el tema de la pandemia, ese confinamiento que tuvimos en marzo, ahora que tenemos también restricciones, ¿cómo os está afectando a vosotros? Pues nos está afectando porque nosotros, por ejemplo, al ser 100% productores de plantas, pues claro, ahora el problema de la pandemia al cortarnos también lo que es la salida de pueblos, de zonas, pues también nos perjudica. Cuando tuvimos confinamiento, pues nos perjudicó mucho porque nosotros teníamos toda la temporada y nos fastidíamos toda la temporada de plantas que tuvimos que cortar, tirar, más cosas. Y ahora pues vamos a ver si poquito a poquito vamos sacando, no tenemos, llegamos a ese punto de confinamiento y podemos seguir disfrutando por lo menos un poquito a poquito. Vamos a ser conscientes de lo que tenemos, vamos a ser, bueno, vamos a portarnos bien y vamos a ser para que podamos disfrutar todos, todos de lo que es la Navidad. ¿Y la gente cómo está reaccionando? ¿Ha bajado el público? Parece que si estamos apáticos en todos los sentidos, pues también estamos apáticos con el tema de las plantas y las flores o no? ¿La gente está respondiendo más o menos igual que otros años? Hombre, la gente no es lo mismo, por ejemplo, que otros años porque la gente tiene, hay muchas personas que tienen mucho miedo a salir, entonces nosotros lo que hacemos es que se llevamos a servicio a domicilio, entonces ayudamos en ese aspecto de que no pueden venir porque o por algo o porque le tengan un respeto a lo que estamos y no quieren salir, nosotros haciendo pedidos se llevamos a domicilio. La gente tenía muchas ganas de salir, la planta lo bueno que tiene es la alegría que da, entonces todo el mundo quiere color, vida en su casa, entonces todo el mundo. Y ahora con la Navidad, que estamos otra vez, pues claro, la gente ya quiere colorío, que viste más que una flor de Pascua, entonces necesitan eso. Cuéntame, estamos muy recientes relativamente de esa festividad de los santos, ¿cómo os ha ido? ¿Habéis notado diferencia con esto de las restricciones a las visitas a cementerios y demás? Sí, se ha notado muchísimo porque hay mucha gente que directamente o no han querido ir por mucha gente que haya en los cementerios o hay mucha gente que va, por ejemplo, de aquí de la capital a pueblos y al tener restricciones, muchos pueblos no han podido entrar, entonces directamente no han hecho pedidos, entonces mucha gente se ha llevado su ramito de tela, irán a ponérselo cuando puedan y han cortado eso, sí, mucho. Bueno, haznos ya para terminar una recomendación, aparte de la flor de Pascua, que sabemos que si no la podemos llevar, a partir de ya, ¿qué más plantas podemos poner en casa para alegrar estos días de semi-confinamiento, de confinamiento perimetral? ¿Cómo podemos alegrar nuestra casa? ¿Qué es lo que mejor viene en esta época del año? Ahora tenemos muchísima variedad, aunque crea las personas que no hay en invierno, que no se tiene planta, que no se puede tener planta de flor, hay muchísimas plantas de flor que duran de invierno, que son de invierno y que podemos tener durante todo el año, podemos tener flores, tipo erica, que la tenemos aquí en frente ahora mismo, de la casualidad, hay ciclamen, azaleas, son plantas de invierno que tienen muchísima flor, que cuando llega su época luego la pierden, pero que todo el año hay plantas que podemos tener flores, la flor de Pascua ahora es estupendo, pero que podemos acompañar con otro tipo de plantas, hay para elegir todo lo que queramos. Bueno, pues Noelia, aquí tenéis trabajo, sobre todo atender a mucha gente, cerráis a las 6, entiendo. Ahora sí, pero estamos de lunes a domingo, que se sepa que lunes, domingo y festivos tenemos abiertos y entonces por lo menos... Compensamos, compensamos. Pues nada, que se sepa que hay oportunidad, que quien quiere puede, porque de 7 días de la semana abiertos hasta las 6 de la tarde se puede. Pues Noelia García, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, pues mucha suerte con la época que nos espera, que esperemos que sea lo más liviana posible. A ver, aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias, Noelia. Bueno Ana, nos marchamos, la conexión la devolvemos a Platón, nosotros nos quedamos aquí, pues la verdad es que respirando tranquilidad, los viveros además, ustedes saben que huele fenomenal, así que un poquito de relax para este viernes, no nos viene mal, que disfrutéis del día.